Una serie de seminarios internacionales está ofreciendo el Estado de Israel a través de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, ARP. En un importante acuerdo entre la ARP y el embajador de ese país en Chile, David Dadon, en su reciente visita a nuestra ciudad, se materializaron las bases, información y fichas de inscripción para las postulaciones a las primeras becas ofrecidas por el Estado judío. Cursos y seminarios son dictados en Israel con una serie de beneficios para los postulantes seleccionados, como lo señala el director de la Agencia Regional de Desarrollo, Cristian Álvarez. Todos los meses tienen una pasantía en español que se desarrolla en el Estado de Israel. Estas pasantías duran aproximadamente de dos semanas a un mes, tienen todos los gastos pagados, el gasto de alimentación, el mismo costo de la pasantía que son muy especializadas, existen seguros también que paga el Estado de Israel, el alojamiento, como dije también la alimentación, siendo de cargo de la persona que es beneficiada con esta pasantía solamente el pasaje. Nosotros hemos firmado una alianza estratégica con la Embajada de Israel efectivamente para poder descentralizar este beneficio. Las becas en nuestra región se canalizarán a través de la ART, a través de su página www.artparica.cl, siendo la responsable de las postulaciones en Arica y Parinacota, Paulina Castillo, en el correo paulina.castillo.arroba.arica.cl. Se trata de una interesante instancia de capacitación internacional en un país que se ha destacado por su accionar en los temas de energías renovables, hídrico y mundo rural. La información completa, bases y requisitos se encuentran en el sitio web de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo con fechas topes de recepción de las postulaciones.